Es el MDS, es muy diferente Este sentimiento, nadie lo comprende ¿Qué onda, guachos? Miralo, miralo, miralo Buenas noches para todos, comienza una nueva aventura aquí con mi compañero Cuervo Estamos arrancando mano a mano la gira la noche de hoy cordobesa lo estamos yendo a buscar, la promo de birra Promo de birra Viste que el vago es así Conseguimos una promo de birra Tres birras por mil pesos Ah, 12 cuadras Hoy estamos viernes, 10 de la noche más o menos, está jugando la selección argentina recién acaba de terminar el primer tiempo vamos andando uno a cero Messi la está rompiendo Nos estamos yendo a comprar unas birras y arranca la noche de hoy hoy nos vamos de gira acá Soy un adicto Soy un adicto Hoy nos vamos caravanando hoy nos vamos a conocer la noche de cordobesa así que vamos a arrancar tranqui tomando una birrita y vamos a ver que para la noche Nos vemos mis negros son vandalos vivo en improvisación yo no ando en escándalo droga en el pantalón mis negros son vandalos vivo en improvisación Bueno bachos, recién acabamos de bajar del Uber Argentina ganó 3 a 0 gol de Di María de Nico González y de Messi qué lindo que es ser argentino y que juegue Messi verlo a Messi en la voz monera encima ahora nos estamos yendo llegamos llegamos al departamento de un amigo que nos va a cortar el pelo y de acá nos vamos a ir así que nos vemos la brevedad nos vemos la brevedad vamos a un prevedad y ya tú sabes dale dale y bueno bachos, pintorri, vesteba ahí antes de salir al boliche estamos acá tirando un corte tomando un traguito ¿qué estás tomando vos sos? Sky, Skyline porque acá está todo Skyline me dicen todo escuches, todo muy importante hoy yo, primero show en Córdoba primero show en Córdoba acá en la barra yo ¿y ustedes qué onda? ¿cómo están? salud hermano hoy muguito ah, se picó la frevia se picó la frevia ah, no ¿qué están tomando los chicos? no, yo no puedo creer la frevia y nos fuimos luego hermano ¿cómo está para la noche hoy? no importa ¿cómo está? ¿estás bien hoy? ¿estás bien? recién me acaban de comentar que la barra no se puede fumar en la pista de baile pero nosotros vamos a fumar igual, ¿verdad? ¿y vos qué onda? ¿cómo están los pibes hoy para la noche? ¡eh! ¡ah! ¡viste! ¡re de la anillo! bueno bachos somos una re bandeja nos fuimos para el baile vamos, hay que deparar en la noche cordobesa nos vemos aguanté el medio a ver qué pasa vamos a ver aguántelo al cuervito vamos a ver qué pasa chau 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 ¿cómo estamos? ¿no nos vamos? al parecer no estamos yendo hola boludo vinimos a llenar el tanque ya nos vamos hola soy cuervo y este es mi primer a mi traje ¿qué me da en cuenta? ¿sabes? tomate el lado tomate el lado a ver cómo está bien un rato aguanté el medio creo que faltan tipo cuatro cuadras vamos a hacer una entrevista chicos una pregunta ¿se van a bailar? no ¿qué van a hacer? ¿qué hacen? ¿estábamos a la madrugada? estábamos mirando una peli que se animó a raíz como altas ratas no claro no no ¿sabes cómo está? ¿sabes cómo está entra acá? la rabanza el otro voy a la barba ocho vamos por aquí vamos vamos a la barba misión subida a la vieja en el centro que venga a mi camino de verdad no te llega la vida no te vas por queda my chance uno uno tres cuatro my chance no me cuma por mi Dios o uno dos tres cuatro ¡cómo reúne mucho tiempo de esa manera hay un montón que da con todo particular Vamos a cenar el tanque Vamos a cenar el tanque Llegamos la barra Mirá, mirá qué precio Mirá, mirá, mirá Llegamos la barra Estos son los precios No sé comparación con Buenos Aires Pero está bastante accesible ¡Eeeeh! 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 ¡Vamos! 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 Mirámos la pantalla Y a ver qué grupo de amigos y amigas lo canta más fuerte ¡Venlo! 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 ¡Dime eso! ¡Palmitas! Este es lo mejor que hay en la Argentina Y ahora ¡Venlo! 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 Dice Claro que sí, que lindo que salgo Y otro Otro Saludos muy grandes para los macacos ¡Gracias! 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 Ahora jugamos por fichitas ¡No, no, no! ¡Me encantan los fichitas! ¡Ale, dale, dale! No me gusta, no lo pago ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me encanta! Como en los tiempos Y bueno, como siempre nos tratan de bichedros de no sé nos quieren ¡No, no! ¿Quien está duro de alto? No me toque, no me toque, no me toque. No me toque, no me toque. No me toque, no me toque, no me toque. No me toque, no me toque, no me toque. No me toque, no me toque.